¡Jupo! ¡Jupo! ¿Qué estamos aquí, León Carito? ¡Yeeh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te va a bajar con el niño y el niño es el niño de la ayuda. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hoy estoy en la escuela de la escuela de la escuela de la escuela. Están todos los niños que están aquí. ¿Y dónde están? ¿No? ¡No! ¿Y no te ven? ¡Sí! Tenemos los cristianos que recuemos con todo eso ¿y no te ven? ¡No! ¿Y no te viste en verdad? ¿Por qué no te viste en verdad? ¿Viste en verdad escoger las piernas, ¿verdad? ¡No te va a desistir! ¿Y si no te va a desistir? ¡Sí! ¿Y no te ha oído a тот que no te va a desistir?